¡Nanan! ¡Nananan! ¡Hola! ¡Soy un tibu! ¡Nan! ¡Gordita! ¡Gordita! ¡Nananan! ¡Uuuh! ¡Eeeeh! ¡El tiburón loco! ¡Córrale, mendigo! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Estoy más loco que antes! ¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del planeta Heimer? ¡Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Man Eater! El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Gracias a todo el apoyo que ustedes dejaron en el capítulo pasado, pues hoy tenemos un nuevo episodio. Como siempre, no te olvides de dejarle tu like y dejarle tu comentario. Compártelo con tus amigos para que podamos llegar a más gente y así podamos crecer en el canal. ¿Qué es esto? ¿Es una barracuda? ¡Una barracuda! ¡Eeeeh! ¡Para ser un animal chiquito! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ven esos rayos eléctricos que salen? Si ven que salen unos pequeños rayos eléctricos cuando tiro un mordisco, eso es gracias a la nueva mandíbula que conseguimos en el capítulo pasado, que básicamente lo que hace es aturdir a los enemigos con electricidad. Me les acerco y les da un choque eléctrico que hace que se queden como que paralizados por un momento, ¿no? Eso es lo que hace. Eh... Nada más me falta poder desatinar bien los golpes. Ok. De repente les fallo. Tenemos un caimán por aquí también. Que quiere unirse a la fiesta, el señor caimán. ¡Ah, caray! ¿Qué onda? Me salió volando el caimán. En este punto ya me están apareciendo peces. ¡Que... ¡Ah, caray! Ok, este no sé qué me acaba de dar, pero brillé de color verde y eso... Solamente significa que me estoy haciendo fuerte. Bueno, nuestro siguiente objetivo es el siguiente. Ya tengo tres palomitas. Me falta completar el lago Dead Horse. Eh... Venganza 0 de 1. Completar lago control de población 0 de 3. Matar al lago Dead Horse Alpha. O sea que en este lago hay un... Una criatura alfa, eh. Cuidado. Cuidado que la criatura alfa de este lago puede ser cualquier animal de alto nivel. ¡Uy! Pero que eran mis ojos. ¡Pescadores! Te vienes conmigo. Tú te vienes conmigo, amiga. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Ah! Digo, un humanito para llevar. No es como una parada en McDonald's. Eso fue como un autoservicio. Pasé, pedí un humano para llevar. Me lo dieron. Y pues ahí me lo voy llevando en el camino. Aunque las autoridades no recomiendan comer mientras nadas. Pero... Porque pues ya sabes que pueden ocurrir accidentes de tránsito, ¿no? Y ese tipo de cosas, mira. Aquí hay otro humano. Que se lo cargó el payaso. Queda otro. ¡Híjole! Ya vienen por mí. Ya vienen por mí. Oye, ¿tan rápido? ¿Van a venir por mí entonces, no? ¡Uy! Lo dejé, lo dejé caer. La inten... La intención era aventarlo por... ¡Ay, yo! La intención era aventarlo por allá, pero mira. ¡Cáete, cáete, mendigo! ¡Ay, no pude! ¡No pude, no pude, no pude! ¡Voy, voy, voy! ¡Este es mío! Esto lo traigo para recuperar un poquito de salud. Y ya solo quedan estos. ¡Uy! ¡Oh! ¿Sí le di? Creo que no. Vamos a ver si podemos bajar al otro. ¡Oh! No le di. Bueno, con esto. Con esto supongo que... ¡Joder! Es que siguen llegando estos humanos. No se extinguen con nada, ¿eh? Nosotros los tiburones nos extinguimos tan fácil, pero los humanos gozan de privilegios de especie que nosotros no tenemos. Ellos no se extinguen con nada. Dale. Me están subiendo el nivel de búsqueda a nivel 3. Y como me suban a nivel 3, va a llegar alguien a cazarme. Y quién sabe qué tan poderoso será el que llegará a cazarme. O sea, pero esa electricidad que sale de mis mandíbulas es una belleza total. Ahí está. Todo mío. Último humano para que subamos a nivel 3 de búsqueda. Acercándose, dice. O sea, acercándose. En peligro viene ya. Pukipol. ¿Quién es Pukipol? Ese es Pukipol. Ahí está. Cazador de camarones, decía. ¿Pescador de camarones? ¿Y vienes a querer cazar un tiburón, brother? ¿En serio? Estás muy lejos de tu territorio, eh. Estás muy, muy lejos de tu territorio. ¡Ándele! ¡Ándele! Oh, creo que era él. Ah, no. Llegué al nivel 7. Creí que... Creí que ya lo había reventado, pero no. Todavía no. ¡Ahí va! ¡Mío! ¡Mío! ¿Dónde está Pukipol? No, ahora está el Pukipol. Creo que al Pukipol ya me lo reventé desde hace un buen rato. A ver, espérenme. Aquí, aquí me dicen. ¿Dónde está el Pukipol? Ya me lo reventé desde hace rato y yo lo sigo buscando. ¿Pero qué está pasando aquí? Gestión de mineral. Recompensas. No sé qué será eso. Pero estoy a punto de que aparezca el que sigue. Entonces... Creo que va siendo hora de perder a la... A la policía, ¿saben? Yo voy a cumplir con mi objetivo. Que es matar humanitos de estos. Aquí mi trabajo va a ser deshacerme de estos... De estos humanitos. Porque me están balaseando. Me están balaseando. Bien. Parece que ya los voy perdiendo estos mendigos. ¡Uy! ¡Pero qué ven mis ojos! ¡Un rechoncho! Ok. Todo mío. Todo mío. Acabo de perder a los humanos y otra vez me van a venir a fastidiar si no hago algo. Nivel de amenaza. Mi nivel de amenaza aumenta cada vez que me trago un humano. Según el marcador me faltan dos. Me pregunto si... Esos dos humanos que me faltan... Mira, este está en el agua. Estamos de acuerdo en que si me trago un humano que está en el agua es su culpa, ¿no? ¿Para qué está en el agua? Debe ser su culpa. No mía. Claro que si están arriba de su bote y yo los bajo hacia la mala, hacia la mala. Ándele. Ahí está. Solamente este. No más. Más amigo yo. Es que es una trampa para turistas. Pero solo allí me sirven un sacerdad decente. Y no me tienen en la lista negra. Ok. Al parecer, esa voz... Esa voz que escuché es la del fulano este... No me acuerdo cómo se llama, pero el que mató a mi madre. Es el infeliz que mató a mi madre, así que... Él se lo está buscando. Residuos radioactivos. Tengo que matar a diez meros. Aves de paso, consumir diez humanos. Y boca de cloaca. Destruir al objetivo. Ese objetivo que tengo que destruir es el alfa. Los humanos están fuera del agua, entonces eso va a ser un poquito más complicado porque... Tengo una técnica. No sé si funcione, pero tengo una técnica. Ya la verán. Consiste en agarrar a un humano de los de acá. Y luego en su mano... Lanzárselo ahí. No, no funcionó. Pensé que iba a poder aventar unos cuantos humanos hacia el agua, pero creo que no se iba a poder. ¡El tiburón loco! ¡Córrale, mendigo! ¡Estoy más loco que antes! ¡Estoy mucho más loco! ¡Me voy a morir, me voy a hacer morir! ¡Estoy ahogando! ¡Córrele, tiburoncín! ¡Métete, métete, métete, métete! Ok, ok, ok. Aquí estamos en peligro, eh. Solo por eso me voy a tragar a uno de los que están en el barco. Nada más para que le vayan calmando a sus ansias. Lo que voy a hacer es agarrar uno de los del otro lado, miren. Me llevo uno de los del otro lado de la isla. A ver, aquí hay otro. Este mío. 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 Así está bien, eh. Así está muy bien. Ellos están ahí dando la vuelta como tontos tratando de alcanzarme. Pero si yo hago esto, pues básicamente no hay forma. No puede. Jamás me van a atrapar. Vengan, venga, venga, venga. ¡Humanito! ¡Uy! Me metí demasiado a la isla, pero bueno. Completado. A vez de paso, ya. ¿Me deshice de todos los humanos? Ahora, tenemos otro objetivo más para allá que se trata de matar a 10 meros. Pero claro, ¿dónde más podían estar los meros radioactivos si no era en este lugar que está todo lleno de radiación? Es un cherno bilundido en el agua o algo así. Mira, es por ahí. Ahí está la puerta. Aquí mero. Rompemos esto. Y aquí debería encontrarme con un montón de meros que tragarme. Caimán. Híjole, también hay caimanes, eh. No me la van a poner fácil. Mío. Mío. ¡Mío! ¡Ay, jole! Otra. Otro mendigo caimán. Por lo que veo, el más chiquito de los cocodrilos es nivel 8, ¿no? O sea, el nivel 8 es como que el nivel base de un cocodrilo, de un caimán. Perdón. Ya, de ahí para arriba. No me he tocado con caimanes de menos de nivel 8 de momento. Y creo que no me encontraré con ninguno. Pero aquí están los meros que me debo tragar. Yomi, yomi, los meros. Ñam, 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 ñam. Los meros, ñam, 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 ñam. Falta uno. Falta un mero. Este es un mero. ¿Esta? Ahora sí. El tiburón tendrá la oportunidad de comprobar si la exposición a los rayos gamma le otorga superpoderes. ¿What? ¿La exposición a los rayos gamma me otorga superpoderes? ¿Es lo que acaba de decir? Exponete. ¡Exponete! Exponete. No. No, no me dan superpoderes. Pero bueno. Oye, eso de que... Eso de los superpoderes sí me gustó. Ok. Parece que la batalla de los meros ha terminado. Ahora lo único que me falta por hacer es... Matar al alfa. Que por lo que veo por el nombre de... Uh, barracuda. Significa que el alfa que tengo que matar es un alfa de barracuda. No me lo van a poner fácil, eh. ¡Ay, no manches! Caimán, nivel 15. Y yo acá pegándole como si nada. Me puede matar de un golpe. Y yo aquí pegándole como si nada. ¿Cómo ven? Son de nivel 15. Igual sí me conviene matarlos precisamente por ser nivel 15. Nada más por eso. Me dan ganas de matarlos. Ay, ese mendigo barracudita. Caramba. Hay un barracudita ahí que... Que le estás regando. Este. Adiós. Y dame salud porque me la estás quitando. Otro. Ya viene otro barracuda a molestar. Venga. Venga. Caimán de nivel 15. ¡Adiós! Qué hubo, eh. Pensaron que no iba a joder, ¿no? Se les olvida que el tiburoncín ya creció. Ya los caimanes de nivel 15 al parecer le hacen los mandados. Uy, ya llegamos. La pesadilla con dientes de aguja. Ajale si está feo. Ajale si está feo. Y deja de que está feo, eh. Está radioactivo. El barracudo este. Uy, nivel 10. No manches. Bueno, le gané un caimán nivel 15. Digo, en teoría... ¿Cuánta? Ay, ya la veo. Es que está chico. Se me confunde con los demás peces del entorno. Por ejemplo, es... Es un pez chiquito. Y se me olvida que mi tiburón ya creció. A ver. Dale. Dale. Cometelo. Cometelo. Tragatelo. Ya. Ta. Es que... De repente como que no fija bien el objetivo. Es lo que me complica las cosas. Que de pronto como que no fija bien el objetivo y... Y empieza... Ve. Empieza a morder hacia otro lado. Ya. Qué buena esquivada le vi, eh. Ahí se fue a volar. Venga, venga. Barracuda. Venga, barracuda. Llegale, llegale. Llegale, llegale. Creo que estaba aturdido, eh. Ahí pude haber aprovechado para pegarle porque creo que estaba... Idiotizado por mi electricidad. ¿Dónde está? Es que se mueve muy rápido el barracuda. Con eso de que mi tiburón a veces lo muerde y a veces no. Uy. Ya. Casi. ¡Casi! ¡Listo! Aunque la mayoría lo asocien con un clásico del rock. ¿Sabías que también es un pez? Ah, ¿a poco? Pues... Así es. El conjunto de evolución ósea otorga resistencia al daño. Efectiva para luchar contra barcos. Derrotar a otros depredadores alfa para... Derrota a otros depredadores alfa para conseguir más. Oye, pues me voy a comer su carne. Que no sé exactamente qué es lo que me da o para qué me sirve lo que me da. Pero... Pero se ve interesante. Y el barracuda alfa. Vale, creo que es el primer jefe que vencemos, eh. De en cuanto a animales es el primer jefe que vencemos. Porque humanos ya hemos derrotado. Y ahora... Dice que tengo que ir a ver... Comprueba lo que está haciendo Pit. ¿Pit? No manches. No me digas que Pit es el desgraciado. Sí, creo que sí, eh. Pit es el infeliz que mató a mi mamá. Así se llama. Pit. No se me debe de olvidar. Ese nombre nunca lo debo olvidar. Sobre todo porque algún día me lo voy a tragar a ese menome. Un día se va a estar... Se va a estar tomando una cerveza en la orilla de su barco y... ¡Tómala! Va a tratar un méndico megalodón del bote. Él quería un megalodón. ¿Se acuerdan, no? Que él dijo... Oh, no es tan grande. Yo esperaba un mega. ¿Él quería un megalodón? Ok. Me voy a convertir en un megalodón entonces. ¡Piti, piti! ¡Piti, piti! ¡Piti, piti! ¡Oh! ¿Qué es esto? Esperen. Aquí hay otra barracuda de estas radioactivas. Va a ser mía. Otra barracuda radioactiva. Mía. Oh, es que eso de la radiación no sé qué hace exactamente, pero... Se ve interesante. Ahora sí. ¡Piti, piti! ¡Piti, piti! ¿Dónde estás, piti? ¿Dónde estás, piti? Hombre, como lo pesque. De vuelta en el Reina Cajón. Este es Kyle. Mi hijo. Ha venido a pasar el verano. Estudia biología marina. Me queda una mano y todavía puedo atar un anzuelo. Y él, que tiene dos, no se puede atar los zapatos. Sí. Antes ayudaba a mi padre todo el año. Pasábamos mucho tiempo juntos. No nos llevábamos bien. Era un cazador de tiburones y nada más. Si alguien puede cazar al Mega, es él. Ella se murió. Pensaba que era un experimento gubernamental que había escapado. Quería atrapar al tiburón de verdad. Una vez... Lo encontró. Pero no consiguió cazarlo. ¿Qué le ha pasado a tu padre? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Mira. No tengo tiempo para responder preguntas todo el rato. Orale. Pues a su papá se lo comió un megalodón. Al parecer, ¿el Mega? Cuando dice el Mega, se refiere al megalodón. El Mega y Leblanc, nuestra pequeña Lamia es la heredera de una larga tradición familiar y lucha por encontrar su lugar en el mundo. Yo también, yo también. O sea, él, él es, él viene de una tradición familiar de cazar tiburones, de pescar tiburones. Yo vengo de una tradición familiar de cazar humanos. Así que... No estamos del todo mal. Mira, es un deporte bonito para mí. Me lo llevo. Un humanito para llevar. Nada mal. Nada mal. Mira, te lo llevas. Se va ahogando en el camino el humanito. Y ya cuando se ahoga, te lo comes. ¿Por qué? Porque ahogado no pelea tanto. Entonces... Así está más easy peasy. No, espérate. Espérate que todavía no desarrollas patas, tiburón. Tal vez algún día... No, no creo. La neta, no creo. Yo creo que algún día logre desarrollar patas este tiburón, pero... Oye, no sería mala idea. Oh, pero que ven mis ojos. ¿Pescadores de tiburones? ¡Pescadores de tiburones! ¡Cómo no! Nada que no se arregle aventándoles un tortugazo. ¡Ándele! 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 Adiós, hermano. Completado. Mira que dizque. Que dizque pescadores de tiburones. Según eso. No, no, no. Están verdes. Están todos verdes. Ahora que hemos vuelto a la cueva. A la cueva de mi tiburón. A su... Santuario se le puede decir. Bueno, la gruta se llama realmente. Volvemos a la gruta. Y creo que tenemos algo que... Sí, aquí está. Digestión de mineral. Esta evolución aumenta la cantidad de minerales y de salud que recuperas cuando te alimentas. Eso quiere decir que cuando yo esté bajo de vida y mate a un humano, o mejor dicho, me trague a un humano, o un pez o lo que sea, voy a recuperar aún más salud que antes. Está muy bien. Por mí está excelente, eh. También gracias a los materiales que hemos ido consiguiendo, puedo mejorar ciertas habilidades como, por ejemplo, esto. El conjunto bioeléctrico. Solamente que tengo las mandíbulas. De momento. Pero según yo las puedo mejor... ¡No, espérate! Dentadura de huesos. ¡Ah, caray! Esta es nueva. Esta no la tenía. ¿De dónde la saqué? ¡Ja, ja! ¡Oh! A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto lo único que hace es que paraliza a los enemigos. Esto aumenta en un 5% el daño al vapulear. No sé qué es el vapulear. Creo que es cuando los agito a los enemigos. Y un 12% bonificación al daño de mordida contra barcos. O sea, esto está especial para destrozar barcos. Se ve feo. Se ve feo el tiburón, pero... Pero no está mal. No está mal. De todos modos, yo creo que me creo con el de aturdir. Porque aunque no me da bonificación. Uno. Se ve más chida la mandíbula. Dos. Lo de aturdir enemigos me parece excelente. Así que vamos a mejorarlo. Mejorar. Nos gastamos 8000 de estas cosas y se hace más fuerte todavía. Entonces, ahí estamos bien. Esto también lo voy a mejorar. Que es lo de que me recupero más salud al tragarme a alguien. Y ahí está el tiburoncín. Bien preparado. Mira, ya está le brilla de color azul la mandíbula. Antes no le brillaba tanto, eh. Antes no le brillaba tanto la mandíbula. Ahora le brilla de color azul. Bien loco. ¡Wow! ¡Qué buena tiburoncín! Vas mejorando cada vez más y me siento totalmente orgulloso. Damas y caballeros, por aquí vamos a ir dejando el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y si fue así no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, con su comentario, compartan estos videos con sus amigos y síganme a través de las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Si no te has suscrito, suscríbete y activa la campana de las notificaciones para que así puedas enterarte también que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo video. Ponlo en donde dice todas para que así te avise bien YouTube cada vez que subimos nuevo video. Y yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¿Qué son estas? ¿Por qué hay unas medusas aquí? Como que escondidas detrás de estas puertas.